¿Qué tal? Viva Lú Digital TV y pues el día de hoy tenemos un tema fascinante, interminable de muchos sentidos y para esto necesitamos una experta, alguien que dominara el tema por diferentes razones, la profesora Gabriela Bautista. Este profesora, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y creo que hay algo muy, pues muy, muy padre, muy importante y sobre todo este de un viaje que se va a hacer, ¿no? Que estamos ya frotándonos las manos para ya en noviembre, pues hacer todo esto. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Pablo, por invitarte. Oye, Gaby, ¿cómo nace esta fascinación por hacer esto de Egipto? Ya ha sido en otras ocasiones, pero ¿cómo nace la idea y cómo se va dando esto? Obviamente es una cultura envolvente, pero ¿cómo empieza a permear todo esto? Mira, conmigo, Pablo, pues puede ser muy pequeña, desde chiquita, mi hermana y mi mamá me regalaron un libro sobre la cultura, un libro de estos pop-up muy lindos en donde pues aparecía, ya saben, la pieza más importante de la cultura egipcia en la máscara de Tutankamón y pues a partir de ahí caí rendida a los pies de la cultura. Me picó el pato, como decimos en Egiptología, y desde ese momento he estado acercándome de diferentes formas hacia la cultura. Hace ya varios años en el Museo de Antropología vinieron algunas exposiciones, no sé si alguno de ustedes la tuvo la oportunidad de verlo, que fue Faraón, Culto al Sol en el Antiguo Egipto y después de eso Isis y la Serpiente Emplumada, exposiciones a las cuales evidentemente fui asistente, pero también estuve inscrita en todos los programas educativos que dieron alrededor de esto, conferencias, clases, de hecho hubo una clase magistral que vino a dar aquí a México el doctor Sáji Hawás, y bueno, pues todo el tiempo estuve ahí y gracias a la universidad en donde estudió la licenciatura en UEM, que tienen un convenio con la Sociedad Mexicana de Egiptología, empecé a acercarme cada vez más de forma más fuerte, mucho más profesional, estudiando diplomados con ellos, y bueno, pues evidentemente más adelante, pues acercándome a la Egiptología con otras universidades como la Autónoma de Barcelona, la Universidad de Pensilvania para poder tener una educación mucho más formal al respecto, ¿no? Y a partir de ese momento, pues en preparación constante, por supuesto, asistiendo a cursos, diplomados, sobre arte, historia, jeroglíficos, y pues de esa forma se ha ido creciendo este proyecto, hasta que, pues comencé a dar clases particulares a la gente interesada en el tema, y entonces, bueno, empezamos ahí, por supuesto, a desarrollar diferentes momentos para, pues para poder acercarnos más y acercar a la gente que pueda conocer sobre esta maravillosa cultura. Sobre todo, este, yo digo, este tipo de destinos, Egipto, que es en particular lo que, lo que nos, este, en el tema del día de hoy, yo siempre digo, pues obviamente tienes que llevar una cultura, por lo menos una leidita, si no ser todo un egiptólogo, pero sí, por lo menos, digo, haber ojeado un libro, el cuaderno, porque lo que te explican allá, pues obviamente te, te cambia mucha, muchas cosas, ves, ves, ves otro tipo de puntos de vista, y ya, cuando uno regresa, pues lo que le queda a uno es como que volver a estudiar, volver a, volver a repasar cosas, incluso hasta ya las fotos, los videos, y además se queda uno con, con ganas de seguir aprendiendo, por lo menos a mí así me pasa, o será que todavía siento que me falta muchísimo por, por ir conociendo, pero la realidad es que este tipo de destinos, eh, te, te produce eso, o sea, de, de ganas de seguir informándote, ganas de seguir consultando, y, y en este caso, este, pues ya, creo que en tu caso ya tienes algunas visitas más a la tierra de los paraones, ¿no? Sí, sí, sí. Perdón usted, profesor. No, 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 para nada, sí, al contrario, este, he tenido la oportunidad, la suerte de visitar Egipto en, en cinco ocasiones, y este, tres de ellas fueron gracias y de la mano de la Sociedad Mexicana de Egiptología, ya que, este, desde, desde el dos mil cinco se encuentran en excavación, en, en, en Luxor, en, en la tumba que van a treinta y nueve, y tuve la oportunidad de trabajar con ellos durante algunos años, este, entonces, bueno, el acercamiento ha sido, este, bastante constante, nunca, nunca nos hemos alejado de ellos, digo, aunque sabemos que los mexicanos es un poquitín difícil que podamos estar yendo tan seguido, bueno, porque, pues, está lejitos, ¿no? Pero, bueno, echándole ganas y trabajando muy duro, por supuesto, ¿no? Siempre, siempre continuando en esta preparación para, pues, justo, para, para mantenernos, este, actualizados, ¿no? Porque en la Egiptología, si bien es una, una ciencia que tiene algunos, ya, algunos ayeres, este, desarrollándose, todos los días se encuentra algo, ¿no? Y, bueno, nos metemos en internet todos los días, hay una nueva publicación de lugares nuevos encontrados, de cosas que, que desenmarañan la historia, y, y nos dan un poquito más de información para cada vez ir creciendo más esta, este conocimiento sobre esta cultura milenaria. Oye, sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que, este, si no, ahora sí que, si no estoy mal informado, en este año se cumplen ya cien años de, del descubrimiento de la tumba de Totankamón, ¿no? ¿No? Ese tipo de cositas para los que somos, o apasionados de la historia, y sobre todo, y principalmente de, de, de la Egiptología, pues, la verdad es que, este, causa una fascinación y unas ganas de querer estar ahí, ¿no? Exactamente, sí, de hecho, este es el año conocido como el año de la Egiptología, justo, como bien dices, se cumplen cien años del descubrimiento de la tumba por Howard Carter, y doscientos años de, de la, de la traducción de los jeroglíficos por Champoleón. Entonces, por supuesto que Egipto está en manteles largos, y bueno, todos los que estamos interesados en Egipto y, y, y tenemos la posibilidad de ir, bueno, de verdad que estamos contando los días y, 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 pidiéndole, este, a la, a la vida que, por supuesto, este mismo año puedan inaugurar este gran museo que tienen años, eh, desarrollando el gran museo egipcio que se encuentra en la ciudad de Giza, este, este, en donde se han trasladado todos los grandes tesoros que se encontraron en el antiguo Museo del Cairo, y bueno, existe la posibilidad, ¿verdad? De que lo puedan inaugurar justo este noviembre, entonces, este, bueno, esperamos que, que así sea, porque, bueno, es un año que, que no cualquiera, ¿no? O sea, verdaderamente estos dos aniversarios son importantísimos para, para el desarrollo de la Egiptología. Oye, este, Gaby, eh, ya ahorita, este, ¿cuántas veces tú, tú has sido Egipto? Que, hasta el momento, más, 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 las que vengan, pero tú ya, este, platícanos un poquito, porque uno se puede ir con la finta, ah, pues, para mí que has visto varios documentales, o, y, pues, creo que es un poquito más allá de ello, ¿no? Claro, también, por supuesto, que documental que nos encontramos, bueno, lo vemos, este, muy allegados a la historia, otros que no tanto, y son un poquito más fantasiosos, pero, por supuesto, que todos se ven, pero, eh, cinco ocasiones, he tenido la suerte de poder, eh, visitar este, este lugar, en tres, eh, han sido por trabajo, este de la quinta, y, este, bueno, se ha desarrollado una, un conocimiento diferente, ¿no? Y aún con estas ocasiones de, de haber tenido la suerte de visitarlo, que no se termina, ¿no? Ejito es grandísimo y tiene muchos lugares todavía por explorar, y lugares que, aunque haya sido en, en repetidas ocasiones, siempre queda algo nuevo por descubrir. Desde la cultura antigua hasta la, la, la cultura moderna, este, eh, mezclarte, poder aprender un poquito más sobre, eh, sobre la forma incluso de, eh, de cómo, cómo viven y cómo se desarrollan ellos mismos, ¿no? Digo, en mi caso ya, eh, tuve la suerte, la bendición, de haber estado una vez por allá, pero, por el momento, pero, este, pues, esperemos que haya más, porque, digo, sí, claro que sí, y además, pero regresas con las ganas, lo que decía, de seguir, este, conociendo, incluso, este, llegas y dices, ay, creo que, creo que de todo lo que leí, aprendí todo, como que sé muy poco, o no sé nada, y te nace, te nace todo esto, este, de entrada, bueno, bueno, viene un viaje muy importante, platic, venos platicando un poquito para ir, de, este, pues, ya, deshojando la margarita. Claro que sí, mira, te platico. Bueno, abriendo la tumba de, de Sartófago. Abriéndolo, exactamente, así como Howard Carter, que fue poco a poco yendo de lo más grande a lo más, este, específico, este, este, este descubrimiento tan, tan bonito, pues, justo, este, les platico sobre este viaje, estamos haciendo un viaje planeado para salir de la Ciudad de México el 25 de noviembre, regresando el 18 de diciembre, son 24 días de absoluto en sueño faraónico, vamos a visitar prácticamente todas las ciudades grandes, digamos, de, este, de, de la cultura, por supuesto que quedan muchos lugares, este, fuera, nos encantaría poder visitar cada uno, pero en lugar de irnos 22 días, bueno, necesitaríamos tres años, ¿no?, más o menos nada más para conocerlos, ya ni siquiera explorarlos detalladamente, entonces, este, lo hicimos un poquito más pequeño, pero aún así es un itinerario que estuvo muy bien pensado, muy planeado para, este, para apoyar justo el, esta, esta importante labor que he hecho con, con mis alumnos, en los cuales hemos, como bien dices, deshojado la margarita, hablando de cada uno de los faraones de las 30 dinastías egipcias, uno por uno, y entonces, viendo los monumentos, vamos a visitar Alejandría, por supuesto, visitaremos Cairo, Guisa, Meidún, nos vamos a acercar hacia el oasis del Fayum, vamos a ir a Egipto Medio, a la zona de Niña, en donde vamos a ver lo que fue Tele la Marna, esta, esta ciudad que construye Akenatón, el, el faraón hereje, como lo suelen conocer, y por supuestísimo que vamos a ir a la zona sur, vamos a estar algunos días en en Luxor, en donde vamos a encontrar los templos más grandes y más impresionantes de la cultura, digo, son los más famosos, Egipto, Carnac y Luxor, exactamente, este, y por supuesto que lugares ahí que son absolutamente impresionantes, digo, por eso, Luxor es conocido como el Museo de la Guerra Libre más grande del mundo, porque justo está el templo de Carnac, el templo de Luxor, el Rameseum, Medinet Habú, los colosos de Nemlu, por supuestísimo, que el Valle de los Reyes, el Valle de las Reinas, el Valle de los Artesanos, el Deir el Bájari, que es el templo funerario de la reina Hachepsut, y vamos a continuar hacia el sur, vamos a llegar a la ciudad de Asuana, en donde está el preciosísimo templo de Pilae, veremos el obelisco inacabado, y por supuesto que para hacer esta parte interesante, nos vamos a subir a un crucero, para recorrer el lago Nazar, y poder visitar templos impresionantes, como, como, como el templo de Amada, para llegar, por supuesto, a uno de los lugares más impresionantes en Egipto, que es, pues, Abu Simbel, ¿verdad? Ese Ramsés II, que nos dio una de las construcciones más lindas, más monumentales de, de, de esta cultura, y vamos a terminar, exactamente, el templo de, de, de Nefertari, que sí, justo, el templo grande y el templo chico, como lo suelen conocer en Abu Simbel, ¿no? Uno dedicado a Ramsés como, a Ramsés II como el dios, y el otro, como el dios Ra, perdón, y el templo de Nefertari, a ella asimilada como la gran Hathor, ¿no? Entonces, son lugares riquísimos en historia, súper interesantes, y bueno, después de eso, vamos a hablar de regreso a la ciudad del Cairo, para de ahí brincar a otro lugar, verdaderamente impresionante, que es Jordania, vamos a ir a la ciudad de Petra, en donde, por supuesto, que esos lugares encañados en la roca, son absolutamente impresionantes, en cuanto a sus vistas, los caminos, el ship, todos estos lugares, que de verdad, pues, nos dejan sin, 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 sin aliento, ¿no? Oye, incluso, este, ahorita que decías de algún documental, ahorita, entre los comentarios del público, también saludamos a Israel Mendoza, que es todo un experto de los mejores guías de turismo aquí en la Ciudad de México, uno de Mac Contreras, que ella está en el Museo del Templo Mayor aquí en la Ciudad de México, y ahí hubo un comentario, ahora sí que nos los pasaron muy, muy rápido, Joe, pero bueno, también, este, cercano, cercano a, 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 a lo que es la cultura egipcia, no, no lo alcancé a leer, pero bueno, fue muy rápido, a ver si nos los pueden, volver a poner, pero bueno, es parte de lo que, de todo esto que, que se vive el lunes, tuvimos el seminario de participación a la Mechí, el director del Museo del Luxor. El director de Mechal, sí. Esto, esto, estamos hablando del Museo del Templo Mayor. Sí, 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 bueno, es que es, es impresionante, además, como, como bien lo acabas de decir, bueno, como se cumplen los, los cien años del descubrimiento de la tumba de Tutankamán, y por supuesto, los doscientos años de, 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 de la traducción de los georíficos por Champollion, este, pues ahorita hay muchos programas educativos que vienen de diferentes lugares, y hay muchos acercamientos a, pues a la cultura, ¿no? Para que podamos cada día aprender un poquito más, este, sin necesidad de salir de nuestras casas, ¿no? Pero si la podemos tener como, como en este viaje, bueno, pues es que es, es bastante impresionante que podamos ir, ¿no? Porque Egipto, no importa si ha sido una o ha sido diez veces, insisto, cada ocasión que puedes tener la oportunidad de ir, realmente conoces nuevos lugares y descubres cosas muy diferentes. No, y tiene, y tiene, ahora sí que tiene mucho que, son lugares que siempre tienen mucho que contar, siempre tienen mucho que transmitir, y, y, pues bueno, ya aprovechando hasta ahí en Alejandría, este, pasar ahí, eh, eh, a tomarse una, eh, una foto en el fuerte de Caibe, y ahí donde estuvo, este, este, el antiguo faro de Alejandría, que ahora es. Correcto. Un fuerte del, el, este. Correcto, la ciudadela de Caibe. Sí. Sí, entonces, este, pues también, son lugares irresistibles, que aunque ya no esté el faro, como tal, pero bueno, pues a mí, cuando anduve por allá, sí, hasta se teriza la piel de saber el tipo de, de construcción que ahí, que ahí estuvo, ¿no? Claro, ¿no? O sea, esa, ahí juega un papel bastante importante tu imaginación, ¿no? O sea, te puede contar la historia, podemos hablar de este lugar, cómo es que lo describen, eh, civilizaciones antiguas, y ahí entra esta, esta imaginación que, que todos tenemos, en algún momento podemos desarrollar cada vez más, para poder darle una imagen a este lugar, ¿no? O sea, lo que pasa ahora con la, con la, con la, la, la biblioteca de Alejandría, si bien es una construcción moderna, bueno, podemos imaginarnos, y cómo, cómo estuvo antes del, del gran incendio, cómo eran los rollos de papiro, la gente que estudiaba ahí, ¿no? Cómo, cómo caminaban entre los pasillos para poder estudiar los, los, los grandes hechos de la historia, ¿no? Entonces, pues sí, este, es, es muy, muy interesante que podamos, este, que podamos imaginar esta parte, bueno, podernos adentrar un poquito más en la cultura. Sí, oye, y bueno, pues, hasta ahorita, ¿cómo, cómo nació esta, esta inquietud? Porque, bueno, en, en tu caso, pero, pero además de contagiarlo, transmitirlo, este, envolver a, 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 en el buen sentido de la palabra, envolver en toda esta magia, para, para poder tener esta experiencia increíble, ¿cómo, cómo se fue dando? Bueno, pues mira. Hoy día te despertaste, eh, ¿por qué no hago, hago, haga, hacemos esto? También un abrazo a Medgar, que este, un padrino que también nos estuvo asesorando mucho, adentrar, es de, es egipto, y egiptólogo, pero bueno, hemos tenido también, este, pues, su asesoría para, para estar logrando esto. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se dio? ¿Cómo se dio? Pues mira, aquí en México hay lugares en donde, y hay escuelas, porque digo, por ejemplo la UNAM, ¿no? Que de repente desarrolla este tipo de clases en donde tienes un pequeño diplomado que te está hablando de arte e historia, y que te puede ayudar y te puede acercar mucho a ello, y durante la pandemia justo lo que yo decía era, es que cuando yo estaba más chavita, cuando era yo más joven, me hubiera encantado. Sí, claro, más o menos algo así. A mí me ha encantado encontrar más lugares en donde pudiéramos acercarnos al tema de la egiptología, pero había poco, ¿no? Es un tema, como es un tanto lejano, aquí en México es un poquitín escaso, ¿no? Cada vez hay más iniciativas de diferentes universidades que nos acercan a ello. Entonces justo durante la pandemia, inicios de la pandemia 2020, yo dije, es que esto me hubiera encantado, ¿qué tal que empiezo a trabajar en un programa, un pequeño diplomado en donde podamos hablar de ciertas partes de la historia egipcia, ¿no? Y entonces empecé a trabajar con esta parte del diplomado, y algunos amigos conocidos que hasta hace algunos años estudiaban arqueología y etnología en el Museo de Antropología, me dijeron, ¡oye, está padrísima la idea! ¿Qué tal que nos das la clase ya que la tienes preparada, ¿no? Y entonces empezamos justo a reunirnos de manera virtual, porque bueno, durante la pandemia hay muchas cosas que se detuvieron, pero bueno, se nos desarrollaron para los que no tenían y en algunos casos crecieron estas habilidades digitales, entonces empezamos a conectarnos todos los lunes por la mañana a platicar sobre la cultura egipcia, ¿no? Y empezó siendo un pequeño diplomadito, unas cuantas clasecitas donde hablábamos de manera general, hasta que llegó un momento en que dijimos, ¿y qué tal que hacemos un repaso puntual de toda la cultura, no? De toda la historia egipcia. Bueno, y entonces este pequeño sueño que empezó como, ¿y qué tal que platicamos de eso? Lleva un año en desarrollo, cada lunes religiosamente nos reunimos para platicar sobre historia y arte egipcia, y viendo cada uno de los faraones, cuándo fueron los años que reinaron, qué fue lo que hicieron, qué construyeron, cuáles eran los problemas políticos y sociales que se encontraron durante su reinado, ¿no? Entonces, pues así fue como surgió el viaje y lo mismo, ¿no? A la mitad de este diplomado, de este viaje por la historia, me dijeron mis alumnas, oye, Gaby, ¿y qué tal que vamos a Egipto? Le dije, muy bien, muchachos, ¿qué tal que sí, no? Vamos a platicar, vamos a ver cómo está esto, empezamos a sondear cómo nos iba, oye, pero pues es que la pandemia, vamos a retrasarlo un poquito, y finalmente querían que fuera para finales de 2021, pero bueno, pandemia, entonces, bueno, vamos a retrasarlo, y bueno, por fin decidimos poder poner la fecha, y entonces quedó para finales de 2022, un poquito a propósito, esperando y deseando a la vida, que para esa fecha que nosotros fuéramos ya hubieran inaugurado el gran museo egipcio. Entonces, aún estamos con esa esperanza exactamente cruzando los dedos, pidiéndole a la vida que nos dé la fortuna de que cuando lleguemos ya esté inaugurado y podamos ver los grandes tesoros que va a albergar, en cuanto a piezas arqueológicas, porque el simple museo, la simple construcción, el punto arquitectónico ya es un tesoro en sí, ¿no? No sé si algunos de ustedes han visto las fotografías aéreas que nos plantean, en donde se convierte una cuarta pirámide en la meseta de Giza, entonces, simplemente con verlo ya es todo un deleite, ¿no? Pero bueno, si podemos entrar y ver las piezas en un solo lugar, está impresionante, sobre todo porque, no sé si sabían, ahora en este museo va a albergar las más de 5.000 piezas que constan el tesoro de Tutankambo, aunque nunca antes habían sido expuestas, en el antiguo Museo del Cairo se encontraba solo una parte, ¿no? La parte más importante, la máscara, las capillas, pero ahora van a estar las más de 5.000 piezas expuestas, entonces, simplemente con eso, bueno, ya, ¿no? Ya qué más podríamos pedir. Sí, claro, y bueno, ahí también hay unos comentarios, por ejemplo, de Israel Mendoza, que como digo, es de los mejores guías que hay en la Ciudad de México, si no es que hasta me atrevo a decir que es el mejor. La verdad que, ¿por qué no hacemos algo del muralismo mexicano? También, claro, todo ahí inició en el Centro Histórico, lo que era la Escuela Nacional Preparatoria, pues todo sería muy interesante hacerlo, pero bueno, para no desviarnos del tema, Gaby, sería buenísimo. ¿Podría pensarse alguien, oye, pero es que a lo mejor es para gente muy de nivel avanzado, muy eruditos, casi equiptólogos los que tienen ahí, para este viaje, pues yo digo que sí, pero no tanto. Para nada, para nada. De hecho, gran parte del grupo se conforma con adultos mayores, ¿no? Este, señoras que acudían a clases al Museo de Antropología, y es gente que en su vida había estudiado absolutamente nada relacionado con la Egiptología, pero al empezar a platicar un poquito sobre eso, como te digo, en la Egiptología decimos, es que te picó el pato, ¿no? El pato es un elemento muy, muy bien. De hecho, en la foto que vemos ahorita se nota. El pato tiene una relación en jeroblíficos como el hijo de, ¿no? Y cuando tiene el círculo, el disco solar a un lado es el hijo del sol. Entonces, mucho se habla de eso, ¿no? Si el pato te picó, entonces vas a quedar anclado a Egipto por el resto de tu vida, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. La gran mayoría de la gente que empieza a estudiar, empieza un poquito de Egipto, se pica, ¿no? Y eso fue lo que sucedió. Es gente que ningún acercamiento previo había tenido a esto, y con el viaje, con el diplomado, bueno, quedó enamorada de Egipto. Y para aquellas personas que se han sumado y que no tomaron este diplomado, lo que estamos planteando es que antes del viaje vamos a hacer unas pequeñas clases, 20 clases de dos horas, para que les platiquemos sobre esta travesía faraónica a través de los monumentos que vamos a visitar. Entonces, para que las personas que van no vayan destanteadas, no vayan sin conocimientos previos, les vamos a dar justo este contexto para que cuando lleguen sepan exactamente a dónde llegaron y digan, ¡guau! Lo entiendo de otra manera, ¿no? No vayan de a niño en escuela nueva. Exactamente. Para que no vayas como turista. De hecho, esto justo está planteado de esa forma. No vamos solo como turistas, ¿no? A llegar y sacar cinco fotos, dándole un besito a la esfinge y cantar, ¿no? Para la CTI. Eso es lo que vamos a conocer. Exactamente. Sí, claro. No, no, no. Vamos a conocer la parte histórica. Sí, que esa es la intención, que sea algo que deje una retroalimentación mucho más profunda, Gaby. Pues, oye, ahora sí que ya tenemos ahí, en este caso, a Joe, que ahorita viene representando, a, en este caso, a la deidad de la muerte, porque usted nos está diciendo, ya nos está sacando este, ya ahora sí que ya está aquí como a Nuris, ya está. Ya vino como a Nuris a decirnos, pesa tu corazón en el juicio. Ya nos está diciendo que ya, pero de todos modos, Gaby, irle dando seguimiento, pregunta, ¿todavía hay lugares o...? Todavía tenemos lugares, Pablo. Todavía tenemos lugares, así es de que sí están interesados, con muchísimo gusto, mándenme un mensajito, ya sea que lo puedan ver con Pablo, o me pueden mandar un mensajito vía WhatsApp, este es, mi número es el 55 20 83 24 24, y con muchísimo gusto les doy información del viaje, porque todavía tenemos lugares para que se unan a nosotros a esta gran travesía paraónica y Navatea. Sí, claro, por supuesto, Gaby, pues, gracias, también un saludo al señor Oscar Clériga, también por ahí, y a Don Gustavo también, a Don Gustavo Autista, ¿cómo no? Claro que sí, con mucho gusto, seguramente te están viendo en este momento, entonces, perfecto, un gran abrazo. Seguro ya llegaron esos saludos. Ok, y pues ya nada más, este, estarte dándote lata nada más para ver cómo ve el grupo, y, y, e ir dando el seguimiento. Por supuesto que sí, claro que sí. Gracias, gracias, Joey, recuerde, vive viajando, y viaja viviendo. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Pablo. Hasta la próxima.